En una vida nació En un potrero forjó una surda inmortal Con experiencia sedienta, ambición de negar de cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar Cargó una cruz en los hombros por ser el mejor Por no venderse jamás al poder enfrentó Curiosa debilidad si Jesús tropezó ¿Por qué no habría de hacerlo? La fama le presentó una blanca mujer De misterioso sabor y prohibido placer Que él hizo adicto al deseo de usarla otra vez Involucrando su vida Y es un partido que un día Él está por ganar Y a poco que debutó Toda la voz se corrió Su sueño tenía una estrella Cena de gol y gambeta Y todo el mundo cantó Nació la mano de Dios Siembra alegría en el pueblo Rejo de gloria este suelo En una vida En una vida Ella nació fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir a la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una surda inmortal Con experiencia sedienta Ambición de llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar Y a poco que debutó Toda la voz se corrió Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambeta Y todo el mundo cantó Nació la mano de Dios Siembra alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo 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 Leyta para planar Regó de flores Regó de gloria Regó de gloria este suele Regó de gloria e Te suelo chillísima Gonzalo Regó o Regó Regó Grí